...un acontecimiento en esta asamblea que me parece notable, que ha originado otras reflexiones. A propósito del cual quiero decir algo y relatar otro acontecimiento que se sobreimprime de manera completa sobre esto. La asamblea de carta abierta aplaudió la devolución de la fragata Libertad, que es el buque escuela de la Armada Argentina. Y esto es un tema complejo. Pero veamos que esta fragata, que fue construida por directiva del presidente Perón en su segunda presidencia, durante este proceso del kirchnerismo fue reconstruida totalmente, lo que en términos navales se menciona como trabajos de media vida. Fue reconstruida y modernizada totalmente en el mismo astillero donde se hizo, el astillero Río Santiago, donde los obreros y trabajadores argentinos la recompusieron de punta a punta. Y este hecho es otro de los elementos que están presentes en la política renovadora, transformadora del kirchnerismo, que es la transformación del funcionamiento, el sentido, el estilo y los procedimientos de las Fuerzas Armadas. Esa inversión es parte de la inversión en la modernización tecnológica, que es parte de la enorme modernización ideológica y de formación que se hizo y que se está haciendo en este gobierno. Me parece que reconocer que la fragata es no solo de la Armada, es de las Fuerzas Armadas, es del Estado argentino, es del pueblo argentino. Por lo tanto, esa fragata había sido arrebatada por este sector del capital financiero como parte de la batalla contra el pueblo argentino. No nos dejemos arrebatar aquello que es una victoria nuestra por sobre los movimientos de aquellos por los cuales tenemos que seguir luchando durante mucho tiempo y mucho en el territorio de las Fuerzas Armadas. Y creo que en función de anotar hechos que son simbólicos y que tienen una profunda, una enorme referencia al sentido de las transformaciones que se han hecho en las Fuerzas Armadas, en esta semana ocurrió el regimiento de granaderos a caballo, que todos sabemos, es el único regimiento que todos los argentinos pueden nombrar como una unidad militar, sin duda, desde un chico hasta un veterano. Ese regimiento que le escolta al presidente de la República, hubo una ceremonia que por supuesto no fue informada por el sistema mediático, que presidió el ministro de Defensa y a la que asistió Ebe Bonafini. Ebe Bonafini al regimiento de granaderos a caballo. Probablemente la mayoría de los que están acá nunca le han estado en el regimiento de granaderos y no lo han agradecido, pero bueno. ¿Qué ocurría? Se inauguró una placa, una pequeña placa que está en un pasillo del regimiento, el pasillo de honor, en frente de donde está el despacho del jefe del regimiento. Esa placa contiene los nombres de los presidentes argentinos, a los cuales el regimiento siempre se refiere, porque es el regimiento escolta del presidente, es su función. Es hoy un regimiento ceremonial, pero también tiene los elementos necesarios para producir una defensa, si cabe ello. Y en esa placa están puestos los nombres de los presidentes separados de esta manera. Están los presidentes civiles o constitucionales. Luego vienen los presidentes de facto, militares. Y al final hay dos presidentes que se anotan ahí, Viñones y Videla. Y hay una placa blanca que dice condenados por violación a los derechos humanos. Que se oculta el sistema mediático porque forma parte de una reforma que es hecha desde afuera hacia adentro, pero que también adentro, con sus niveles de participación y sus niveles de conciencia, que a veces son superiores a los que pensamos, están ahí planteadas. Había un oficial superior que la mostraba con orgullo. Y eso creo que lo tenemos que transmitir acá, y obviamente lo podemos transmitir a muchos más compañeros en el país, y forma parte de ese raro momento de felicidad que el autor latino citado por Moreno estaba evocando. Gracias.